Olga Moreno es la ganadora de Supervivientes 2021 y como se especuló toda la semana, tanto Rocío Flores como David Flores Jr. estuvieron allí para el recibimiento. Los hijos de su marido le tienen un gran aprecio y es ese mismo cariño lo que genera indignación y fascinación en la audiencia. ¿Cómo toma Rocío Carrasco la cercana relación entre sus hijos y la mujer de su expareja? Y cuando decimos cercana, es cercana, y her Olga Moreno le dio un beso al hijo de su esposo, con el que además está casada simbólicamente. Eres la mejor superviviente de toda la historia. Eres la mejor persona que he conocido en toda mi vida. Se llama Olga Moreno decía David Jr. abrazado a una Olga visiblemente emocionada. Finalizada sus palabras, emitidas en directo para todo el país, solo a le dio un beso en la boca. Esto generó indignación en las redes sociales. Por un lado, los besos en la boca a niños y niñas en plan fraternal o cariñoso, son cuestionables. Ya extenderlos a cuando son mayores de edad es directamente obsceno. Quien se pronunció al respecto fue Kiko Jiménez, visiblemente indignado. El clan Flores superó la indignación o el dolor que le podrían generar a Rocío Carrasco. Más allá de las palabras de cariño y del cercano vínculo que tienen sus hijos con Olga Moreno, el polémico beso que se dieron generó un fuerte rechazo en redes sociales. Ya en 2019 el beso del futbolista Gary Medela a su pequeño hijo generó indignación en todo el mundo. Psicólogos afirman que la boca se trata de una zona erógena, asociada al amor de pareja, y un beso puede confundir. En este caso, David Jr. ya es mayor de edad y tiene un leve retraso intelectual, lo cual agrava el trato de Olga para con él. Es sabido que la fascinación de David Jr. por Olga Moreno ha sido muy festejada por Antonio David Flores y por la propia Olga. Cuando la pareja celebró su boda, el pequeño David manifestó su amor por la mujer de su padre y le concedieron un tercer anillo de bodas para hacer una suerte de juego simbólico en el cual el entones pequeño David también estaría enlazado con la diseñadora. ¿El beso con Olga, cariño o perversión? Gracias. 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 Gracias.